Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a los comentarios del canal secundario de Javier Gutiérrez Chamorro.com. La verdad que este vídeo, aunque está relacionado con relojes y con Javier Gutiérrez Chamorro.com, es algo que no sabía dónde colocar, tampoco tiene muchas preparaciones, simplemente algo que ha ocurrido hace unos minutos. Y está aquí, es el vídeo este, titulado Las mentiras que se ocultan tras una fachada, en la que lo que hago es criticar a la marca de relojes francesa Boblot, porque me ofrecen prestarme un reloj, algo a lo que yo acepto, hacer la reseña gratis sin ninguna contraprestación, algo que yo acepto libremente y por supuesto que ellos son libres de ofrecer. Pero, sin embargo, me dicen durante una entrevista que tengo con el dueño y fundador, que ellos jamás han regalado relojes. Pues bien, resulta que me quedo con esa promesa, confío en sus palabras y me entero con el tiempo, porque al final todos nos conocemos, que otro youtuber sí que le regalaron el reloj. Lo que yo intento exponer en el vídeo, y creo que si se mira con un mínimo de atención entero se entiende, es que no critico que no regalen relojes. Lo que critico es que me hayan mentido y que, bueno, me hayan dicho que jamás regalaban relojes y que no se los habían regalado a nadie, cuando al menos conozco un caso que no es así. De hecho, en estos comentarios conozco ya dos casos que sí que ha sido así, porque otro youtuber comenta que a él le han ofrecido dos relojes, como se ve aquí claramente. En cualquier caso, el tema de aquí es que me parece que estamos en el mundo al revés, es decir, que hay gente, yo los llamo haters, pero no sé si son haters o que tienen un punto de vista tan diferente y a mi modo de ver tan equivocado con la realidad, que dicen que, bueno, vienen a decirme que yo soy un llorón y un quejica porque lo que quiero es que me regalen los relojes sin entender que yo no quiero eso, lo que no quiero es que mientan. Y honestamente, pienso que estas marcas que hacen las cosas mal son más cómplices de ellas, aquellos que no dicen nada, que los que dicen algo como yo. Y fijaros cuántos canales de YouTube hay que hayan reseñado relojes de la barca Bebleu, de Dan Henry o de cualquier otra, y nadie ha dicho nada, nadie ni en inglés, ni en pakistaní, ni nada, en ningún idioma han dicho ninguna crítica. Entonces, parece que yendo con la verdad por delante, hay gente a quien le suelte, le siente mal. Aquí tenemos a Zeus Ortiz, por ejemplo, que dice, no se puede comparar un canal de 2.500 suscriptores con otros de 300.000. Nunca escuché a los jugadores del Valladolid quejarse de que cobran menos que los del Madrid jugando en la misma división. Creo que la empresa te ofrecía unas condiciones que tú aceptaste y ellos las han cumplido. Este comentario es una forma de verlo mía particular. Es verdad, es una forma de verlo de él y yo acepté esas condiciones, pero también acepté que me dijeron que ellos jamás habían regalado relojes y resulta que no es así. Mi ejemplo como réplica está muy claro. Es como si los jugadores del Valladolid les dicen que no van a cobrar porque ninguno de ellos cobra. Y entonces resulta que va y un jugador se entera que en realidad el portero sí que está cobrando. Entonces las condiciones que ha aceptado son diferentes y las cosas cambian. Pero bueno, siguen insistiendo, no eran falsas, eran las condiciones para ti. No, no, las condiciones para mí es no te vamos a regalar el reloj porque a nadie se lo hemos regalado. Esas eran las condiciones, con lo cual eran falsas. Y bueno, aquí sale gente que nunca ha pasado por aquí que dice si para mí es generar hate, coincido contigo. Pues nada, pues el hate para él. En fin, ¿a qué vengo con esto? A dos cosas. Una es que hay mucha crítica en esto y que esa crítica no entiende que llevar un canal de YouTube es algo que requiere mucho tiempo y mucha voluntad y que lo hacemos por afición. Es más, si estuviéramos forrados de dinero, yo lo que no entiendo es por qué esta gente, en vez de dedicarse a poner ese tipo de comentarios en otros canales, no se ahorran su tiempo y no visitan esos vídeos en vez de hacer otras cosas o no abren su propio canal y se hacen millonarios también. Yo es algo que no entiendo. Pero bueno, el objetivo de esta reflexión es en realidad que me parece curioso cómo duele a veces que a la gente le digan la verdad. Lo he comentado alguna vez. Es como Matrix, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Vivir feliz en la mentira o vivir infeliz en la realidad? Pues la mayoría de gente prefiere vivir feliz en la mentira. Prefieren creer que Bob Lowe es una marca ética, que Dan Henry es una marca ética, que es cuál es una marca con valores. Prefieren creer eso. Y cuando les dices, no, que es cuál, no tiene valores. O cuando les dices que un Gleising Combat 6 es equivalente a un Hamilton Kaki a menos precio, se enfadan, se lo toman a mal. Es eso, no sé, derribas los ideales. Y a veces son ideales fundamentados en base a la historia, a la trayectoria de la marca. Pero otras veces te das cuenta que no dejan más que ser de ser falsos ideales. Falsos ideales metidos con calzador a base de publicidad y marketing. Y, bueno, no lo sé. Creo que hay que desarrollar el criterio. Sigue pareciéndome muy extraño que no haya nadie más que denuncie estas cosas, porque os puedo asegurar que desde mi canal principal y desde el secundario, si hablase, si denunciase todas las cosas feas que me han pasado en el mundo de la relojería, estaría cada día publicando un vídeo de crítica. Obviamente al final os aburriría y sería siempre lo mismo, así que intento seleccionar los casos más relevantes y más exagerados, pero podría estar cada día con las cosas malas que ocurren aquí explicándolas. Y me llama mucho la atención que nadie las cuente. Es cierto que también pasan cosas muy buenas. Hay gente que conoces que tiene unos valores, una integridad y una transparencia alucinante, que hacen cosas increíbles, pero luego resulta que parece que el mercado no les apoya. Y ahora me viene a la cabeza Oreto Watches. Oreto Watches es lo que todos queremos, lo que todos hemos pedido siempre. Una marca de relojes española que haga piezas diferentes. Y no sé, yo no veo que Oreto esté en todas las tiendas o que todos me hayáis escrito, he comprado un Oreto y estoy súper contento. Entonces hay mucha hipocresía aquí también entre la audiencia, no solo entre los creadores de contenido. Y ojo que yo me incluyo, me incluyo entre los creadores de contenido y entre la audiencia. Y hay mucha hipocresía de decir una cosa y luego al final apoyar con nuestro dinero otra. ¿Y por qué ocurre esto? Pues bueno, creo que ocurre porque es muy fácil escribir o pedir de boquilla y decir, no, claro, tú eres un llorón o no, claro, yo quiero esto. No, no. Las cosas se hacen con hechos, se demuestran con hechos. Y por eso, lo que os decía, me sorprende que haya tantos canales que hablen cosas buenas de marcas, de personajes o de relojes, pero me sorprende que no haya ninguno que hable de las cosas malas. Y más o menos por mi experiencia, la cosa está mitad y mitad, un poco como en la realidad. La mitad del mundo está podrido y la mitad del mundo tiene valores. Entonces, bueno, me sorprende, me sorprende y me choca también que entre algunos colectivos, afortunadamente pequeños, esté tan mal visto que critiques a una marca, que critiques un hecho o que critiques una práctica. Y bueno, no sé, me alucina, ¿no? Y me alucina que tampoco se hagan investigaciones al respecto. No lo sé, en la web hable de estas políticas de venta, reclutando influencers. Y parece que también he sido yo el único que tiene que hablar de esto porque al resto no le gusta mencionar las cosas malas. Pues chicos, así estamos. Y nada más. Que tengáis una buena semana y nos vemos en el siguiente.